Bueno, Edu, comenzamos con la pata internacional del resumen bueno. ¿Pata internacional? Sí, sí, sí. ¿Vieron que se casaron Jennifer López y Ben Affleck? Sí. Bueno, ya se separaron. No, no, no. ¿Qué pasó? No, no, pero no es que se divorciaron, a ver. Se separaron y cada uno se fue a un lugar del mundo. Por ejemplo, él volvió a Los Ángeles y ella se fue a Europa. Dicen que esto... ¿Pero a pasear? No, no, a instalarse y a trabajar, porque dice que esto los hace más fuertes, las separaciones. ¡Jurros! Sí, los dos creen que... Y se extrañan más. Sí, los dos creen que el tiempo que pasan alejados ayuda a la relación. ¿Ah, sí? Exactamente. Bueno, porque si es por laburo, bueno, si ya tiene que trabajar. Claro, porque además dice que potencia la carrera profesional de cada uno, ¿no? Y nada, les parece que esto es lo que les va a hacer bien. Siempre están hablando, se envían mensajes de texto, hacen FaceTime. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Ustedes hacen FaceTiming? ¿Lo qué? ¿Lo qué? No, no hacen FaceTime. FaceTime, no. Es una aplicación que tiene el teléfono. Solamente los iPhone. Sí. Es como el Zoom. En Estados Unidos todo el mundo usa iPhone. Es como que no hay otro teléfono. Prácticamente es solo iPhone, ¿no? Sí. Bueno, nada, dice que... Nada, que separado funciona mejor la relación y la pareja, ¿eh? Así que... Porque nos queremos, nos separamos. Mira, los gustos son gustos. Porque se quieren y para preservar la relación se separan. Uno en Europa y el otro en Estados Unidos. Mira vos. Bueno, los que no se separan y parece que se han reconciliado definitivamente... ¿Quién es? Es Pepito Sibrián con... Sí, con Nahuel Lodi. Ojo, Rolo, que te va a agarrar Pepito Sibrián a vos. Pero estoy a favor de Pepito yo. No, bueno, pero él dice que los que sean... Es por tu bien, diría. Yo avisé. Los que sean... Pepito que haga lo que quiera. Hola, Pepito. Yo avisé. Dice que la campaña de desprestigio que ha sufrido Pepito Sibrián deberá ser reparada. Se te viene un juicio, Rolo Lodi. ¿A mí? Sí, sí, sí. Pero si yo estoy a favor de Pepito. No. La campaña de desprestigio la hizo otro tipo que le comió la boca a vos. No, basta, no digas más nada que se va a pudrir todo, ¿eh? Yo lo banco a Pepito. Pepito dice que todas las acusaciones y comentarios sobre su relación con Nahuel Lodi van a ser demandadas. ¿Puedo decir algo? La vieja frase del cerebro funciona desde que naces hasta que te enamoras. No sé. Está comprobado ahí. Hubo ensañamiento y alevosía, sobre todo de cierto sector del periodismo. Mirá. Sí, que todos contra los periodistas, esa es la onda. Pero si todo el periodismo lo defendió a él. Pero dice que se ha hablado indiscriminadamente de él y de sus afectos, ¿eh? Bueno. Bueno, nada. La verdad es que, en el fondo, lo bueno de todo esto es que se reconciliaron y que están bien. Bueno, qué suerte, qué suerte. Que sí, que Nahuel fue y se disculpó. Le dijo, fui un estúpido y que eso ya lo conmovió a Pepito, ¿eh? Pero acá Rolo desinteresadamente le está diciendo, avivate, Pepito, avivate. Claro. Pero hubo gente... No, pero él no quiere avivarse. Él quiere que se recomponga la pareja. Exactamente. Yo hice lo que pude. Dice, se ha acusado a mis allegados de robar en mi propia casa, con falsas pruebas. Como el juicio de Cristina Kirchner. Todo con falsas pruebas. Lo sé. Está furioso Pepito y dice que va a ir contra los periodistas ahora, ¿eh? Bueno, otros que dicen que los periodistas son seres oscuros, malvados, dañinos, son Mauro Icardi y Wanda Nara. Ahora están en Ibiza. Vieron que Wanda se fue de acá y ambos se fueron a Ibiza de vacaciones. Y han posteado fotos. ¿No se iban a separar? Bueno, eso le viene... ¿No hay un audio de la señora? No están bien de la cabeza. Sí, Wanda, Wanda. ¿Escuchamos la señora de verdad o qué dicen? No están bien de la cabeza. A Carmen. Estoy separando de Mauro, no doy más. A la empleada Carmen. Bueno, pero parece que no. Bueno, Carmen, yo me vine acá, Argentina, porque estoy haciendo el divorcio. Vos me hiciste escuchar esto. Exacto. Bueno, esto existe. Pero no, parece que ahora hubo marcha atrás. Y están en Ibiza de vacaciones. Pero hay un tema. Porque algunos dicen que esto... Acá tienen que intervenir Leandro. Dicen que... ¿Por qué Mauro no juega en el PSG? ¿Por qué está en Ibiza? ¿Por qué? No, no. El técnico no lo tuvo en cuenta para este partido, que pasó el fin de semana. Pero a los jugadores del PSG le dieron algunos días de descanso. Y el señor Icardi se fue a Ibiza. Messi, por ejemplo, se fue a Barcelona. Aprovecharon para irse a algún lado. Entonces dice Icardi, señores periodistas, infórmese con la realidad. Si estoy viajando con mi familia, es porque nos dieron un día de reposo y cada uno lo aprovecha como quiere. Así que este es el tema. Y nada, dice que están cansados de las historias que inventa la gente sobre eso. Pero si no inventan ellos eso. Bueno, no sé. Cuestión que ahora el tema es que... ¿Se acuerdan que reapareció el guardaespalda de Wanda? Sí, ¿qué dice? No, él no dice más nada. Pero ahora apareció Kenny Palacios. ¡Kenny Palacios! ¡El peluquero, chicos! ¡El peluquero! ¡El peluquero es otro, María! Y apareció con todo... ¿El que la cepillaba? No, no digas eso. No, no, Rolo, no. ¿El que la cepillaba? No, no. ¿Le pasaba el peluquero? No. Dice... No, no, no. El peluquero salió con los tapones de punta contra el guardaespalda. Sí. Ahora puso... Ahora apareció el amante. Mirá. Porque el guardaespalda había dicho que él le había dado a Wanda todo lo que Wanda le había pedido. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Las veces que ella quiso y como ella quiso. Mirá. Y que ella había negado la relación solamente para recomponer la situación con... Divina. ...con su marido Mauro, ¿eh? Kenny Palacios le dio con todo. Habló el amante, puso... ¿Qué dice el amante? ¿Qué tipo boludo? No, dijo Kenny sobre el amante. ¿Qué tipo boludo? Tengo charlas donde pide ayuda para estar en los medios y piensa que de esta forma ya entró, ¿eh? Tan básico, hablando mentiras y jamás entró a ninguna casa, jamás durmió en un sillón y jamás nada, dice Kenny Palacios. Es una maravilla porque de una supuesta pelea entre la señora Nara e Icardia aparece una pelea colateral. La del peluquero con el guardaespalda. El peluquero con el guardaespalda. Agustín Longueira se llama el guardaespalda. Longueira, Longueira, claro. Bueno, chicos, al fin sucedió lo que tenía que suceder. ¿Qué pasó? Mariana Alfonso, la planera viral... ¿Se acuerdan de Mariana Alfonso? La planera viral... Que tiene agente de prensa. No solo tiene agente de prensa, sino que cobra por las entrevistas que da... La tuya está, Alfonso. Cobra mil mangos el minuto. Mirá vos. ¡Hacen en concha el país a Macri! Pero ahí está. El minuto. El minuto. Mil mangos el minuto. Mirá si nosotros cobráramos mil mangos el minuto. ¿El minuto que habla o el minuto que está sentado en un estudio? A ver, ¿cuántos minutos estamos...? Doctor, saquenle la cuenta. Usted que está siempre con los números y las cuentas. ¿Cuántos minutos estamos por día nosotros acá en el estudio de la radio, siendo que estamos cuatro horas? ¿Son 240 minutos? No, pero... Ustedes... Yo sería Rockefeller. Son 250 minutos. 250 minutos. Cobraríamos 250 lucas por día. Yo sería Rockefeller. ¿Vos qué vivís acá adentro? Nosotros estamos... Con Rolo estamos 250 minutos a la mañana. Sí. 120 minutos a la tarde. Y él está todos los fines de semana. Y él está de malos fines de semana. Se la lleva toda, Rolo. Rolo, ¿por qué no te hace planero? Así como mientras sale, ¿no, Rolo? La verdad que sí, ¿eh? Dios mío. ¡Estás en ocho mierda! Mariana Alfonso, qué grande. Te admiramos, Mariana. Dejate, dejo. Bueno, no sé, la hizo mejor que nosotros. Ya lo sé. Encima no tiene que madrugar. Bueno, chicos, Alex Canigia hizo la fiesta vikinga al final. ¿Ah, sí? ¿Fue alguien? ¿Se acuerdan que había que rapar? Sí, fue un montón de gente. Y se raparon la cabeza. Algunos se raparon. ¿Cómo andas, bro? Por ejemplo, su manager, Fabián Esperón. ¿Eh? Sí, algunos se raparon, no todos, ¿eh? No era verdad que solamente entraban los que se rapaban. Bueno, cuestión que él festejó. Era una fiesta vikinga, así que él destrozó un costillar con un hacha, como hacen los vikingos. Sí, después se lo comieron, Rolo. Pero hizo un versito sobre sí mismo. El emperador se hace llamar, Edu, no, no me está teniendo. El emperador. El emperador. El emperador es Alex Canigia. Entonces, dijo, en el versito, dijo, hoy soy el ganador y también lo seré mañana. Sangre, sudor y rencor. Por mi, emana. Por mi piel emana. Soy el vikingo, el uno, el que siempre gana. Mezcla de Dios con algo de bestia humana. A la miércoles. Sería mezcla de Dios con algo de bestia humana, pero él escribió Dios, porque evidentemente la onda es el lenguaje inclusivo. Claro. Tengo lo más picudo. Ahí está, el más voluble. También, bueno, ponele. Bueno, y nada, la última es que cumplió un año Ana García Moritán. Ah. Que hicieron el segundo festejo, el primero había sido en Ibiza. Mira qué lindo. Pero como Robert no estaba, porque se había quedado en la Argentina. Claro. Ahora hubo el festejo aquí, que también fue la onda. El primer añito. El primer añito, todos vestidos de blanco. Mira qué bueno. ¿Cómo se prepara el primer añito de Esmeralda, Feynman y de Emilio Cormillón? Yo lo único que sé es que me tengo que poner una camisa violeta. ¿Para el primer añito? ¿Por qué violeta? Para estar en Composé con Emilio y con la familia. ¿Va a ser la fiesta del Violeta? ¿Quién es? ¿Qué señor? No sé, a mí me tengo que poner una camisa violeta. Ahí está. Está muy bien. ¿No tenés nada violeta, Doc? No, la camisa me la compraron. Ah, ya te la compraron. ¿Vos te pones lo que te dicen? ¿Y sí? Bueno, está bien, el violeta es el color de la transmutación. Y se bautilla al mismo día. Ah, muy bien. Qué lindo. Bueno, hay que preparar la fiesta y hay que preparar la fiesta. Sí, hace tres meses que la están preparando. Ahí está. ¿Y la de Esmeralda todavía nada? No sé, no, no tengo ni idea. ¿Puedes averiguar para mañana, Eduardo? No, es que no sé. A ver, ¿qué pincha tenés que ponerte? Estamos en otras cosas. A ver si puede escribir la mamá de Esmeralda y contar algo al resumen. Queremos saber cómo va a ser la fiesta del año. El no lo sé, María. Ya se viralizó esta frase. El no lo sé, María, claro, quedó. Bueno, cerramos.